bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk hoy traigo un vídeo increíblemente especial ya sabéis que en las últimas semanas he subido un par de vídeos acerca de jugadores tramposos que hacen trampas la mayoría de las ocasiones esas trampas vienen a la hora de barajar el mazo de una u otra manera y hoy os voy a presentar una caja para mazo que evita ese tipo de cosas que evita ese tipo de trampas es un barajador automático que ni siquiera tiene piezas mecánicas ni tiene digamos nada eléctrico ni con pilas ni nada o sea es decir es es magia lo vais a ver ahora en el vídeo que tenéis a continuación en el cual hemos podido hacer una entrevista al creador de este producto que por cierto están haciendo crowdfunding para lanzarlo en los próximos meses así que debajo del vídeo en la descripción os dejo el enlace de su de su página de crowdfunding en en ver cami a ver si tienen suerte a ver si el proyecto os convence os gusta y para ello os dejo el vídeo a continuación un placer un placer conocernos en persona para mí también viendo los vídeos de cómo funcionaba la cajita de la mystery y la verdad que me quedé bastante sorprendido como nosotros consideramos que es un gran invento que es un proyecto que llevamos ya cinco años llevamos desde el 2016 que el invento realmente pues funciona funciona muy bien de hecho este invento vino a razón de peticiones que tuvimos a raíz de otro invento que sacamos y que era para barajar cartas de póker y de baraja española y cartas de bridge y pues sinceramente tuvimos un 2% de preguntas de si barajaba esas cartas y tal y un 98 de si barajaba cartas magic con doble funda y ahí estamos diciendo pero esto qué es quiero decir esto no conocemos yo no yo no sabía ni que era una carta magic no lo vengo de ese mundo yo vengo más del mundo del póker a mí me gusta mucho jugar póker y entonces pues quedábamos con unos amigos pues para partir la semana un poco aparte un grupo muy heterogéneo unos maestros otros informáticos y economistas uno trabaja en un campo de gol otro una farmacia quiero decir éramos un grupo muy variopinto y a raíz de ese grupo sal salió quiero decir porque no nos gustaba abrajar mucho y menos pues quedamos por la noche el de la casa ponía la cerveza y ya nos pedía una pista aunque va o algo y era y era un jaleo aparte de que no nos de que no nos gusta barajar de hecho nos compramos el típico barajador de cartas el que hay que lleva pilas que es un trato así que tiene carta una carta una carta una carta es que luego hice consultas con un con un mago vale y me dijo que eso se llamaba mezcla faro porque va una 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 y que cualquier persona que fuese un poco abril con las manos pues el de enfrente está estaba muerto quiero decir que eso no tenía aleatoriedad ninguna de las mezclas pero no no de una manera digamos que no eres capaz de adivinar esa esa combinación es un mago que nos apoyó mucho se llama miquel román y es de barcelona yo lo he visto el invento es increíble pero lo que he visto es que además habéis acertado completamente con que la caza en sí una cosa que le encanta a los jugadores de magic es que tenga un diseño atractivo único diferente que sea algo llamativo personalizable y ese tipo de cosas entonces no sabes no sabes cuánto pero te lo digo en serio sí sí yo creo que es el mayor acierto o sea lo de barajar está estupendo pero es que en magic es importantísimo la personalización del producto y ese tipo de cosas así que es algo un acierto tremendo claro pues es una caja única es que nadie quería fabricar una pieza tan complicada en cuanto veía tanto pliegue con imanes con no sé qué me decía mira oye no mira oye no mira oye no es una caja muy complicada buscando empresas encontramos una en alicante vale que no es una empresa de cartón es una empresa de estuchería de alta gama quiero decir hace estuches de dolce y gabbana de lladro tiene departamento de imas de masí quiero decir es una vamos yo entré y me enamoré de la empresa y la reunión que tuvimos ahí que lo tienen todos con expositores todas las cajas que hacen quiero decir me dieron ganas de decir déjame un colchón que paso yo la noche viendo caja por caja porque era una preciosidad busca que sea un estuche aparte barajador y aparte contamos con las ilustraciones de nuestro gran amigo salgastín quiero decir que también fue impresionante quiero decir se vamos me puse en contacto con él y nos dejó un precio muy asequible como murciano que es como yo ya porque ha apoyado a los proyectos murcianos de hecho nos está echando una mano también con la campaña con instagram con no sé qué también es el crowdfunding no para que la gente es efectivamente dejar el enlace ahora debajo del vídeo en la descripción para que la gente se pueda pasar hasta qué fecha está abierto el crowdfunding pues el crowdfunding empezó el martes pasado son 40 días creo que es hasta el 10 de abril no oscara hasta el día 10 si hay tiempo todavía es fin de semana hay un salón del manga aquí en murcia en torre pacheco que es una que hay y los del salón se han enterado también del proyecto y nos han invitado para presentarlo quiero decir vamos en principio el sábado por la tarde y el domingo por la mañana que mire yo para allá con el barajador y con todo para enseñarlos quiero decir que a la gente si le si le gusta pero mira con otros juegos de cartas lo digo porque en ese tipo de sitios va a haber gente de yugioh pokemon muchos juegos efectivamente funciona con todo tipo de cartas que sean tamaño mayo tamaño está estandarizado por el tema de todos los productos que hay anexos a más de claro lógicamente efectivamente todo partió de este nosotros presentamos este barajador vale que no está hecho de cartón está hecho con moldes vale es un barajador que tiene una pieza se saca aquí se le meten las cartas ahí lleva el mecanismo de corte los peines entonces mete las cartas los cierras y los mueves y entonces cada vez que lo mueve cortas la baraja por siete sitios te tira un minuto así haces así luego lo abre perdón lo abre aquí en todas las cartas las sacas y ya está y aquí el problema que nos encontramos con las cartas con las que jugáis vosotros vale es que vienen en fundadas de esta forma y aparte con doble funda se vale entonces cuando cuando lo provee con este barajador lógicamente se metía una carta dentro de la funda de la otra claro claro bien era un desastre quiero decir entonces se me ocurrió digamos cerrarlas con calor me compré una maquinita de hacer de hecho tuve un vídeo en youtube con muchos comentarios que imaginación muy bien pero no es operativo quiero decir el primero que se dio cuenta es que no era operativo era yo vale pero había tanta expectación tanta expectación que digo voy a ver algo por lo menos para que vean algo se mezclan perfectamente quiero decir a nivel manual es lo fácil se abre un poquito la mano las cartas se abren un poquito y es cuando probamos para meter el taco claro efectivamente efectivamente es cuando los tramposos aprovechan a mirar por un ladito por donde están quedando las cartas miran así de lado y ven donde que tienen debajo los que saben a los cartomagos se colocan las adquieren y por eso yo creo que este invento pues puede cambiar magic en ese sentido no funciona exactamente a qué nivel de la utilización estamos hablando y cómo funciona la caja por dentro y todo esto para que la gente sepa claro funcionamiento el primer el primer prototipo final que tuvimos diseñado ya con la serigrafía no se siente bien si yo creo que sea estupendamente de salva-spin la nueva empresa vale este es el este es el definitivo falta sí que en vez de ser blanco o sea con el mismo diseño que he enseñado de salva-spin vale pero este está este está si es que da gusto verlo este está totalmente perfecto quiero decir no se ve absolutamente nada las terminaciones son la leche quiero decir está perfectísimo vale le han quitado peso cosa que éste empezaba más vale aquí han puesto planchas de cartón pero en en medio tienen una parte como con burbujas huecas vale y entonces no es que no pesa prácticamente nada cartas se quedan en cualquier sitio se quedan en cualquier rendija conozco muy bien el mundo de las cartas entonces no quería digamos cerraduras con pestañas ni nada de eso vale entonces hay un imán muy práctico y aparte imanes fuertes quiero decir que esto no se sale lo puedes coger de un lado vale entonces abre la caja y aquí está la otra parte vale este sistema me lo inventado yo es un sistema que es un pliegue interno vale lleva aquí no sé si es que parece que no hay nada o parece que no hay nada ningún tipo de mecanismo ni nada ni pilas ni nada mecánico ni eléctrico ni nada claro o sea todo a la sencillez ningún mecanismo eléctrico ni nada de nada de nada entonces te lo enseño por dentro vale te lo enseño así para que lo veas vale vale entonces lleva aquí una placa una lengüeta que se abre y lleva un imán y se pega al lateral y está otro con lo cual ya lo he convertido en una caja vale aquí lleva el mecanismo de los peines lleva el mecanismo de los peines que estos peines los hemos hecho con un molde de matricería vale van totalmente redondeados para que no dañen la carta ni ni produzca ningún digamos ningún roce ni ningún nada es muy importante porque las cartas tienen mucho valor y hay que protegerlas claro efectivamente de hecho ahora cuando barajemos te enseñaré esquinas de las cartas quiero decir está calculado tanto los peines como la distancia vale para que no dañen las cartas vale en meter la tapa para dentro quiero decir es lo que yo llamo la tapa inversa entonces una vez que lo metes dentro ya se queda tal cual y es imposible que se quede una carta porque no llegan quiero decir tengo ahí el tope la verdad es que es una genialidad de diseño porque encaja a la perfección exactamente la tapa dada a la vuelta encaja perfectamente metes aquí media baraja en un ladito metes aquí la otra media lo cierras y lo agitas como una costelera como en el enlace de ver que a mí van a poder ver en los vídeos que hay con las demostraciones pero sí sí por supuesto ahora hay que hacer la prueba tienes que ahora tienes que demostrarlo ahí está uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y no dos tres cuatro cinco cojo mi baraja y aproximadamente cojo la mitad y las pongo en un lado del barajador y cojo la otra mitad y las pongo en el otro lado le pongo la tapa que encaja perfectamente y empiezo entonces le da la vuelta a la tapa y hemos hecho que el imán coincida vale y entonces ya sin ver las cartas más si quieres ahí no se pueden estar colocadas simplemente efectivamente simplemente pueden ver que han caído todas le quito la tapa y ahora te las pongo ahora la prueba de fuego a prueba de fuego a prueba de fuego a empezar a mí porque se me queda la mesa corta siempre en 62 pues ahí hemos visto pues es una completa aleatoriedad totalmente obviamente 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 habrá varianza y unas veces salen más arriba los números más abajo pero pero se ve una aleatoriedad completa efectivamente sí sí no no y si hacemos otra prueba no va a salir así es decir no hemos hecho mí no sale nunca jamás porque nunca jamás puedes barajar de la misma manera nunca jamás puede barajar del mismo ángulo las mismas veces con la misma fuerza con la misma posición es imposible quiero decir es imposible a veces a suerte y en esta próxima semana se consigue el objetivo a ver si podemos echar una manilla a los los pequeños de contenido o las tiendas que quieran echar una mano el proyecto efectivamente sinceramente gastarme 50 euros en proteger mi mazo que vale mil o dos mil euros perfectamente un mazo de del formato modern vale mil euros o dos mil euros perfectamente invertir 50 en una caja que va a valerte para siempre con un bonito diseño y que tiene una utilidad que la utilidad es lo más importante que tiene pues yo sinceramente no lo veo no lo veo un gran salón de un gasto insalvable ni una locura tampoco en absoluto ya me imagino que las pruebas que habéis hecho miles y miles y miles de barajeos al final se comprueba que han quedado intactas claro no todas es que ni una esquina y con esta baraja es con la que he hecho todas las pruebas quiero decir no te he puesto una baraja nueva bajando a mano también se estropean barajando a mano se va desgastando y se está claro sí sí barajando de esta forma imagino yo que alguna vez se tendrán que cambiar no se nos ha dado caso las fundas se estropean muchísimo barajando las fundas te duran un torneo un torneo grande y tienes que cambiarlas muchas veces por posiblemente utilizando este barajador duren bastante más es muy relevante y de hecho es una perspectiva que quizás habría que enfatizar te vas a gastar 50 euros una caja que te va a ahorrar 50 o 100 euros al año en fundas las fundas valen mucho dinero vale 10 euros un paquete de las buenas las las que usas y la gente un poco que más le gusta 10 euros del paquete y si es un gasto al final del año te gastas 100 200 euros en fundas perfectamente si juegas a nivel competitivo y hemos dejado un pequeño huequecito para meter con unos unos daditos y una granja perfecto lo de los el huequito para los dados claro que queda libreta y un boli pequeño un lápiz pequeño también pues nada genial yo creo que más o menos yo los trataba mis dudas ya me he quedado bastante satisfecho y me ha gustado mucho me gusta mucho el producto el diseño y la funcionalidad o sea realmente súper útil nada un placer y muchas gracias estamos en contacto venga estupendo hasta luego